¿Qué tal gente? Muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando me veas. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos a viernes día 25 de noviembre. Hago este gesto para mirar a ver el calendario que tengo colgado en la puerta, porque no acabo de ver bien de lejos. Entonces, pues eso, que el vídeo de hoy voy a empezar simplemente para pedir disculpas, porque el vídeo de ayer como que tenía un fallo en el móvil, tuve que grabar el vídeo en dos partes y como que no me acabo de quedar satisfecho del todo. Normalmente siempre hago un, intento hacer un vídeo, pero ayer se me cortaba, se me cortaba el vídeo, tuve que volver a reiniciar, luego no acabo del todo, total, no sé, ayer hay gente que le gustó el vídeo, pero yo particularmente soy bastante perfeccionista y no me acabó. Entonces simplemente pensé, digo, hay que solucionar esto. Y fijaros, que tontería, que simplemente el fallo fue que no tenía memoria. Sí, tenía el 98% y cuando intentaba grabar algún vídeo más extenso de lo normal, pues como que se me cortaba. De hecho, cuando acabé de trabajar, pues, bueno, el trabajo fue bastante, bastante lastimoso, porque estábamos trabajando aquí, pim, pam, vendiendo más o menos, tal, y empezó a llover, pero de una manera bestial. Se me mojaron un montón las revistas, un montón de revistas que se tienen que devolver, porque ya están mojadas y tampoco es el plan de venderlas así, y pues como que me supo mal, ¿no? Entonces cuando acabé de trabajar, pues tuve que ir a la tienda y me comentaron, porque yo de hecho, yo pensaba que los vídeos, los vídeos que uno editaba, simplemente te quedaban en la tarjeta de memoria del celular. Pues no es así. En la tarjeta de memoria del celular, me comentaron que simplemente te guardan las fotos, las fotos o los documentos que tú quieres, pero los vídeos se quedan en la memoria del teléfono. Y claro, yo obviamente, pues como que no lo sabía, no lo sabía. Llámame, llámame ignorante, que lo soy, pero bueno, que no, pues eso, que es por eso que pido disculpas, no volver a pasar, ya estuve haciendo limpieza de archivos y más vídeos y tal que tenía en el celular, y bueno, ya está, ¿no? Hoy viernes, pues para empezar, finalmente os puedo decir que hoy hace bastante fresquito, es cierto, y si tenéis que salir a la calle, intentar coger el paraguas, ¿por qué? Porque tiene pinta de llover, no sé si lloverá al mediodía, por la tarde, no lo sé, pero dicen que tiene pinta de ser hoy un día también bastante lluvioso como ayer. A mí me pillan una vez, pero dos veces ya no me pillan, yo ya lo he guarnecido todo, lo he recogido todo, y pues esto es que hasta ayer me pilló un poco porque es que empezó a llover en un minuto, en un minuto empezó a llover a lo bestia y como que ayer fue un día bastante lastimoso. Espero que hoy sea un día un poquito mejor, pues lo dicho, vamos a empezar con la revista de hoy. Ante todos, tengo que comentar que cada día me traen un montón de pasatiempos, un montón de pasatiempos, frutadas, sopas de letras, etcétera, etcétera. Las que yo normalmente se venden más, para que tengáis una idea, son estas tres. Este es el Orión, Autodefinidos Orión, que sale cada semana, vale 2.80, ¿cierto? Y, bueno, pues, son Autodefinidos. Esta otra es Sopilandia, que también vale 2.80, de sopa de letras. Y esta tercera es el Kábala, que también es un poco como el Autodefinidos Orión, y vale también 2.80. A ver si estoy correcto, 2.80, 2.80 y 2.80, sí. Estas normalmente son los tres pasatiempos que más se venden. Eso no quita de que tú vayas al kiosquero y digas, oye, quiero otro tipo de sopa de letras. Tenemos 400.000. Porque las distribuidoras, pues, simplemente te llenan de pasatiempos, pues, para facturar mucho. Entonces, aunque solamente vendas dos o tres cada día, pues, como que tienes que empezar a hacer limpieza. Pues esto, más que nada que lo sepáis. Estas son las tres que han llegado hoy. Y luego vamos a seguir también con alguna revista para los peques, que también ha llegado hoy. Pues ya ha salido la nueva revista Boeing. Ahí que tenéis. Revista Boeing. Esta revista tiene un precio, es el número 2. Tiene un precio de 5.95. Es del canal Boeing de la televisión. Así, pues, suelen haber regalitos y pueden, pues, para la gente menuda, que para recortar, pintar, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como que es una revista que ha salido hoy, es nueva. De hecho, la revista Boeing ya había salido anteriormente, pero la han editado de nuevo. Ahí la tenéis. A partir de hoy en vuestro kiosco. La revista Boeing. Y por eso es el número 2. Porque ahí arriba, veis, se pone nueva revista. Nueva revista editada de nueva manera, ¿vale? Ahí la tenéis. Esta es la revista Boeing. Y otra revista, o una especie de pack que ha llegado hoy, es el pack Gigantos Audio. Esta revista, pues, se la envían de tanto en tanto. Y es una especie de pack, ¿por qué? Porque hay, pues, como regalitos. Ves, aquí pone revista más dos regalos. Que, obviamente, no sé, no puedo saber de qué se tratan los regalos. Pero tiene que ver mucho con la revista esta de Gigantos Audio. Y vale 3.99. ¿Qué más? Y hoy también viernes ha salido en la revista Computeroy. La que sale cada dos meses. Ay, perdí, sí. Perdón. La que sale cada dos semanas. Esta vale 2.99. Y esto un poco informática a nivel usuario. ¿Vale? Ya sé que me habéis dicho que me repito mucho con el vale. Pero es una de estas que intento poco a poco obviar la palabrita esta. Pues eso, que intento poco a poco mejorar los vídeos con todas las revistas que salen cada día. Esta es la revista Computeroy. Seguimos con esta otra, que es la de Año Cero. También, esta es una revista mensual y creo que tiene un precio de 5.95, no, 5 a 50. 5 a 50 es, se titula Año Cero y Enigmas. Y bueno, como que son temas bastante... Pues eso, que disculpad, que ha venido un señor, que hemos estado aquí hablando un poquito. Pues esta es una revista un poco, por así decirlo, interesante. Interesante en el sentido de, dependiendo del temario, dependiendo de la portada, pues se vende más o se vende menos. Entonces, pues como que, el que compra esta revista, sabe lo que compra. Porque aunque valga 5.50, pues los temarios son bastante interesantes. Por ejemplo, esta semana, este mes, sale Nazis en España. ¿Vale? O sea, que es bastante tuchita. Pero que bueno, que, no sé, yo os la recomiendo, por lo menos una vez en vuestra vida, comprarla. Y ya veréis, y luego ya, pues como que si no os gusta, pues ya no la sigáis comprando. Pero bueno, más que nada, que lo sepáis. Hoy viernes, también ha salido el TP, la revista El Teleprograma, para toda la semana. Esta revista, normalmente, me la compra la gente mayor. Y no siempre, dependiendo de si la encuentran en otros sitios. Y aquí sale la programación de toda la semana. ¿Cierto? Vale, aquí tenéis. Vale 1.95. Y bueno, y como que a veces se vende, a veces no. Porque realmente estoy rodeado de muchos kioscos. Y si la gente lo encuentra en otro sitio, no te va a venir aquí a comprarlo, ¿no? Otra revista que ha salido hoy, es El Cultural. El Cultural vale 2 euros. Y habla del señor Juan José Millar. Esto es pura y dura. Esto es cultura general, importante. Normalmente, esta revista anteriormente salía con el diario El Mundo. El Mundo de Tirada Nacional y te la incluían dentro. Entonces tú comprabas El Mundo y era gratuita. Pero resulta que han decidido venderla aparte. Y hace ya como unos... Un par de meses o tres que ya se vende aparte. La revista cultural. Aquí la tenéis. La pongo por aquí porque la tengo ya reservada. Otra revista que ha salido hoy, hoy voy a saco. Hoy voy a saco porque tengo multitud de revistas. Y no me quiero explayar mucho. Otra revista, ya os dije que ya habían empezado a salir a la revista de videojuegos. Hoy ha llegado la Hobby Consolas. Allí llegó la Playmania. Hoy ha llegado la Hobby Consolas. Es una revista que es la que más se vende. Por lo menos esta idea aquí, ¿no? Esta tiene un precio de 4,399. Es la revista de diciembre. Entonces pues aquí puedes encontrarte... Otro pequeño corte. Pues eso. Lo que os estaba comentando. La revista Hobby Consolas. Que habla de todo tipo de consolas. Consolas de videojuegos. Te sale como la... La Playstation 5. Todos los juegos nuevos que van a salir. Las novedades. Los que ya han salido. No sé. Para mí es la mejor. Porque también te muestran reportajes. Reportajes de algún director de algún videojuego. Y no sé. Es bastante complejita. Y el precio es... Está tirado. Son 3,99. Y es una de las mejores revistas que yo vendo, por lo menos. Otra revista. Ayer creo que salió la de Caimans. Yo ya he llegado a la de Fotogramas. La de Fotogramas. Que esta es la última antes de la nueva de Fotogramas con el calendario. Me explico. Esta es la del Mel de Diciembre. ¿Cierto? Esta tiene un precio. Si no la han cambiado. Lo tengo que mirar siempre. 3,50. No la han cambiado. Tiene un precio de 3,50. Y aquí pues te ha hablado todo tipo de películas. Etcétera, etcétera. Películas, directores. Es una de las revistas que más se venden. La de Fotogramas. La revista que hoy estamos. Por ejemplo, ya he dicho que estamos a día 25. La revista que salga el 25. A partir del día 20, 22 de Diciembre. Del Fotogramas. Será la nueva revista que sale Fotogramas más el calendario. Es una de las revistas que más se venden durante todo el año. Ojo, eh. Lo que digo. Normalmente Fotogramas pues suelo vender. Pues dependiendo. Suelo vender unas 4, 5, 6. Más o menos. Y del Fotogramas más el calendario que me llegará el mes que viene. Pues me suelen traer unos 20, 25. Y se vende bastante. ¿Por qué? Porque el calendario que lleva el Fotogramas es muy bonito. Y bueno, y tiene mucha reputación. Hay gente que al igual durante todo el año no me compra el Fotogramas. Y me llega en Diciembre y me compra como dos. ¿Veis? Pues esta. Esta es la de mes de Diciembre. Pero me estoy refiriendo a la de mes de Enero. ¿Vale? Ahí tenéis. Fotogramas. Ya ha salido hoy también. En Voto Kiosco. Y ahora vamos a enlazar. Una, dos, tres, cuatro revistas de coches. Ah, no. Miento. Vamos a enlazar otra revista de cine. Pues aquí tenéis. ¿De acuerdo? Hoy ha salido el Fotogramas y esta es Acción. Acción también con doble portada. Vale 3,90. Y es la del mes de Diciembre. ¿Cierto? Tienéis, bueno, la revistración pues es de cine también. Y te comento un poco pues todas las películas más interesantes. En especial se centra en la película antigua, una tal Willow. Que yo no sé si la vi cuando era chiquito, pero bueno que... Y por aquí nos habla de las claves de cine de James Cameron. Hola. Hola. ¿Y es bien? Otra interrupción, pero bueno, ya es normal porque ya he estado con un señor y él hemos estado aquí hablando, taca, 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 taca. Tampoco hay plan de decirle, oye, que estoy grabando un vídeo. Pero bueno, esto ya, pues el pobrecino, como no tiene a nadie más, viene aquí por las mañanas y hablamos un poquito y bueno. Lo dicho, pues ya sabéis. Fotogramas y Acción que han salido hoy. Son las del mes de Diciembre. Ahora vamos a pasar al temario de coches. Pero han salido cuatro revistas de coches. La primera es esta de aquí, alta gama coches. Es la... ¿Cuánto vale esto? Pues valdrá... Sí, tres cincuenta. Tres cincuenta son coches especiales. Eh... Últimos coches son de las mejores marcas de coches que hay. ¿Cierto? Alta gama. Pues si te quieres comprar un coche o los coches están en el mercado. Pues aquí tienes una gran variedad en esta revista. Bastante fructífera, eh. Ya sale aquí también. Hay un índice con los precios y todo. Ahí tenéis. Esta es la alta gama de coches. Otra revista de coches que ha salido hoy es la de Autovill. Autovill que sale cada mes. Antes salía cada dos semanas, ahora sale cada mes. Autovill con una pereza de creo que son tres cincuenta. Si no han subido, ¿por qué? No, dos noventa y nueve. Autovill a la pereza de dos noventa y nueve. Y está presentado. ¿Por qué está presentado esto? Pues realmente no sé por qué está presentado. Me imagino que porque en su interior habrá algún panfleto para que no se pierda. Pero bueno, más que nada, pues también es una presentación bastante bonita. Autovill. 2.99. Otra revista de coches que ha salido. Y esta es un poco curiosa. Porque realmente en el albarán me ponía coche actual. ¿Vale? Me llega el albarán, miro pum pum, coche actual, tal. Pero realmente es esta de aquí. Y esta de aquí no pone coche actual en ningún sitio. Pone autopista. Pero bueno, más que nada que lo sepáis. Que no es un fallo de edición. Estuve hablando con el repartidor. Porque claro, luego cuando la devuelves, tú devuelves lo que pone aquí, autopista. Pero la tienes que revolver con el nombre de coche actual. Porque si no, ellos luego no te la ponan. Esta vale 1.50. Es una revista bastante sencillita. Completita. Pero bueno, el precio es bastante, es muy asequible. Y para finalizar el temario de coches, os voy a enseñar la revista mensual de coches clásicos. Que tengo dos clientes que la compran cada mes. Que evidentemente son coches clásicos. Esto es un, él vale creo que 5.50, 5.95. 5.95. Y es bastante completita. Y sobre todo, este señor que me la compra. Mira, especial Seat Familiares. Pues como que le gusta mucho la marca Seat. Tiene una fábrica y un almacén, etc. Ahí tenéis. Coches clásicos Seat Familiares. Vale, luego los tengo que avisar a estos dos señores para que vengan a buscarla. Y seguimos con esta otra de salud. Que es la revista Men's Health. Men's Health es la revista con la roca Wayne Johnson. Creo que se llama así. Sí, sí. Y la de diciembre vale 3.95. Es un poco todo de salud. Ejercicios, nutrientes, etc. Algún que otro protagonista haciendo, corriendo, gimnasios. Es bastante interesante. Es una revista que no puede faltar nunca porque realmente la tecnología nos ha hecho mucho daño. Pero bueno, este tipo de revista siempre va a bien tenerla. Porque no es que se venda mucho, pero si alguien piensa, alguien te viene para algún tipo de revista de deporte, pues le enseñas esta y te la compras seguro. Men's Health, la de mes de diciembre. Otra revista de salud, que es esta de aquí, que es El Mundo del Yoga, que me ha llegado hoy. Es una reedición. Esta revista creo que ya sale en su momento, pero la vuelven a enviar. Esta creo que tiene un precio de 350. No, 5 euros. La han subido a 5 euros. Es El Mundo del Yoga, así como el título dice. El Mundo del Yoga. Ahí tiene, la de mes de diciembre. Bueno, es una revista que no puedo decir que sea la del mes de diciembre, es la que me han traído hoy. De revistas de El Mundo del Yoga, normalmente hay dos. Hay El Mundo del Yoga y Yoga Journal. Son las dos revistas. Básicamente te las envían cada mes. Y pues como que una es mejor que la otra, pero bueno, tampoco puedo decir cuál es cuál. Y luego, otra revista de moda que me han traído hoy, es la de Squire. Aquí tienes la de Squire. Ya sale un par. Este tiene un precio de 650. Y es una revista de moda de hombre. ¿Cierto? Y de regalo te regalan un par de calcetines. Yo no sé, no pone la talla, pero es curioso. Son calcetines de lana. Aquí tienes uno, y aquí tienes otro modelo. ¿Vale? Esta es la revista Squire. La de mes de diciembre. Con los dos calcetines. Los dos padres de calcetines. Pues lo he dicho, es la revista, la de mes de diciembre, que se pone en venta a partir de hoy, en vuestros viernes. Al precio de 650. Correcto. Seguimos. Y ahora ya vamos a entrar en detalles, en una revista bastante interesante. Ahí está el juego de palabras. Que es, ni más ni menos, como su nombre indica, la muy interesante. No, miento. Eh, ¿dónde estás? No te veo. ¿Qué tal aquí? Ahora, muy interesante. Está, ha salido ya hoy. Hay una chica que me la está pidiendo toda la semana. Y sale la revista muy interesante al precio de 4.99. Y te regalan el libro este de virus y pandemias. Me imagino que por este libro que quiere la chica el libro. Vale 4.99, es la revista del mes de diciembre. Muy interesante. La revista muy interesante más regalo. ¿Cierto? Ahí tienes. 4.99. Luego, esta revista muy interesante más regalo. Tiene una especie de promo. Que puedes decir, muy interesante, promo. Promocional. Es la misma revista. ¿Veis? Pero te incluye el libro este del escritor que no sabía leer. Más el muy interesante edición coleccionista. Este es el pack completo, por así decirlo. Esta es la revista sorda, que es muy interesante. Con el librito, que vale 4.99. Y esta, que es el pack completo, te sale a 12 euros. Ahí tenéis. ¿Vale? Otra vez, vale. Perdón, perdón. Ya intentaré omitir. Seguimos con el muy interesante, porque luego también ha salido la versión muy interesante. Preguntas y respuestas. Es una revista que sale cada mes. No, miento. Cada dos meses y vale 6.99. Este es el número 77. Y él le pregunta si hay respuestas. Es muy amena. Le pregunta un poco de todo. Le da respuestas a todo. Y son curiosidades. Pues lo dicho. Pues lo dicho. ¿Qué es el IPC? Ahí tenéis, ¿no? ¿Cuándo se comete un desfalco? Quizás no sepáis lo que significa desfalco. Yo tampoco lo sé. No lo... Pero, bueno, son curiosidades. Por ejemplo, que tenía Julio César un piercing. Ahí tenéis. Ahí la tenéis aquí abajo. ¿Veis? Pues eso. Ya está. ¿Qué es el agua de borrajas? Son preguntas y curiosidades que llevan bien saber. A ver, que tampoco vas a ser más inteligente ni más tonto, ¿no? Pero que es lo que dicen. Que el hogar... No, el saber nunca ocupa el lugar. Y finalmente salimos con... Esa victoria ha salido la de muy interesante. Os la he enseñado. Y también ha salido la de muy historia. Vale, muy historia. Tiene un precio del 7.99. Y también te regala el libro este de... El científico que derrotó a Hitler. Este es el pack. Muy historia. Solamente va así. No se vende el libro suelto. Ni nada costó. Es todo mal. Solamente va así. ¿De acuerdo? Y ya está. Y con esta... Ya acabamos las revistas que han salido hoy. ¿Qué más? Para finalizar os voy a comentar las promociones... Que se ponen en venta este fin de semana. Por ejemplo, salen promociones como el número 10. De la guerra civil española. A ver, tenéis. Me parece que son 12 números. Y está haciendo la colección un cliente. Muy majo también. Bueno, es un libro. Es una colección de... Creo que son 12 libros. Sobre todo. Sobre toda la guerra civil de España. ¿Qué más? Luego también salió... A ver que lo enseño por aquí. La promoción de las bufandas. Bufandas del potro. Son bufandas súper calentitas. Y tienen un precio de 10.99. Todos estos productos... O bien, los vendes con el diario. Habitualmente se tiene que vender con el diario. O si es algún cliente muy habitual. Pues le haces el pavote y se lo vendes suelto. Ahí tenéis. Las bufandas valen 10.95. Que más, otra promoción que ha salido hoy... Que lo ponemos aquí en el albarán. Es el molde desmontable. Es un molde desmontable. Ahí tenéis. Me imagino que es para hacer pasteles. Y cositas así. Esto sale con el ABC. Pagas el ABC el domingo. Y aparte, si quieres el molde... Tienes que pagar... Creo que son 7.95. Ahí tenéis el molde. Molde de cocina. Tienes que pagar las bufandas que están por aquí. Ya está todo esto por aquí. Ahí sale algo más. Ahí hay algo más que se me olvide. Los bufandas, el muestre, la guerra... Bueno, lo que salió allí también. El cerebro de la maratón. Lo que no sé es si sale también a nivel estatal. O solamente sale en Cataluña. ¿Por qué lo digo? Porque sale con la vanguardia. Y la vanguardia, pues, es de tirada nacional. Entonces, pues, no sé si saldrá también en Asturias o ahí donde me veas. Pues nada más. Pues esto es todo. Hoy ha sido un poquito más extenso el vídeo. Porque hoy había más revistas de las habituales. Espero que te guste. Muchísimas gracias por tu atención. Lo que dice la gente que tengo que decir con la que acabo el vídeo es... Manita arriba. Manita arriba. No me gusta pedirlo porque yo ya creo que... Ya bastante antes con verme. Pero bueno, si no te importa, me dejas un buen like. Compartes el vídeo. Te suscribes. Y nada. Y te acompaño para el siguiente vídeo siempre que tú quieras. Que paséis un buen fin de semana. Que os paséis un buen fin de semana. Coger el paraguas. Que hoy tiene pinta de llover. Y muchas gracias por vuestra comprensión. Por vuestros comentarios. Y por vuestro cariño que me mostráis cada día. Os quiero. Os quiero. Y por vuestro. Y ya está listo. Te vaso.